Muy buenas noches al pueblo de Cusco, buenas noches a todo el Perú, buenas noches Elmer, finalmente vamos a poder debatir. Hoy se van a discutir dos modelos económicos muy distintos. Uno, el del fujimorismo, que le da la espalda al pueblo, que propone un Estado más grande, sin atacar el problema del fondo, que es la corrupción. Un Estado que no ha llegado a tu casa. El otro, el nuestro, el de peruanos por el cambio, que plantea que tú seas lo principal, mejorar tu economía, generar tres millones de empleos. Ellos quieren subirte los impuestos, que pagues más para financiar sus programas. Nosotros hemos propuesto que pagues menos impuestos. El fujimorismo ha propuesto una nueva agencia de desarrollo para apoyar a las MIPES, es decir, más burocracia. Nosotros, en Peruanos por el Cambio, queremos apoyar tus negocios, bajando tus costos, tus impuestos, creando más empleos con todos los beneficios sociales. Es una vergüenza que sólo el 25% de nuestros trabajadores tengan beneficios sociales. Ellos proponen un boom de inversiones con el dinero de tus impuestos, creando más agencias y nuevamente más burocracia. Nosotros proponemos que Proinversión esté presente en todas las regiones, que saca adelante tus proyectos, tus carreteras, tus colegios, de llevarle agua potable y desagüe a los 10 millones de peruanos que hoy no la tiene. Pero más importante, proponemos 100% de transparencia, no más corrupción con tu dinero. El Fujimorismo no habla de la economía familiar, de tu economía. Nosotros nos hemos comprometido contigo en bajar los precios de las gasolinas, de la electricidad, de los alimentos, de llevar el gas, tu gas, a tu casa. Y hemos propuesto reponerle la capacidad adquisitiva a nuestros maestros, a nuestros servidores públicos, a nuestros policías y fuerzas armadas, a nuestros médicos y enfermeras. El Fujimorismo tampoco habla del agro andino, de tu agro. Nosotros nos hemos comprometido al desarrollo de tu agro, a darte acceso al agua, a créditos, mejorar las carreteras que puedan sacar tus productos, de proveerte internet para que te comuniques con tus proveedores, para que todos tengamos un agro próspero. El 5 de junio, tú decides qué modelo económico se va a implementar. Depende de ti que tú y tus familiares reciban los beneficios del crecimiento económico. Decide por ti, por tu familia, por un país próspero, por la democracia. Gracias.